Tienes que haber desayunado dinamita para aguantar al pollo este, ¿eh? Te digo una cosa, no he desayunado nada, porque los músicos somos nocturnos, es verdad. Y anoche tuve un ensayo, tuve también radio, llegué súper tarde, me ha levantado pronto. Que se va liando la tronca, que se lia la tronca. Que no sé qué, que no sé cuántos, bueno. Pero suelo desayunar tostadas con tomate. Ah, muy bien, muy bien, muy bueno.